muy buena gente que tal estamos de vuelta con un vídeo esta vez de fortnite battle royale señores en el vídeo de hoy dejo una partida la cual salió en directo jugando en twitch junto con viewers suscriptores followers como lo queréis llamar vale y la verdad que la partida no es una partida tampoco muy exagerada pero la verdad que es muy estaba bien una partida normalita pero loco lo esencial o lo diferente llega en el final y o sea es el final más épico jamás visto o jamás que yo o que yo jamás haya jugado en fortnite chavales no me entretengo más os dejo con la partida y espero que la disfrutéis 1 2 3 4 5 mínimo son dos cuadras o tres y diría que tres más que dos yo pensé que si se iban a ir a plisand aquí está el debajo tuya eh si si sé que tengo gente aquí abajo voy a morir ahora que bien yo ayudo a alguien hay dos que es aquí enfrente no lo veo no lo veo no lo veo pero no escope esta taca esto voy a ser corre vale 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 he tumbado un para que hay un huevo de gente no no se pone ganado en su sitio me van a rematar de ayuda no voy a decir de vida no te he matado ese el ruby vale el ese lleva dos tiros también otro tumbado está al otro lado del mundo hay otro detrás de esta casa gente por el gestorante también hay que matar al del suelo no? si pues hay uno que lleva dos tiros eh estaba se le quito a 60 pues yo estoy así de vida y no tengo curaciones ¿dónde está en el restaurante m tío? ya está en el gestorante está lo que falta aquí venda subida dentro de esta casa venga voy a coger aquí lo que falta está en el gestorante eh vale tenemos unición de escopeta de sobra que llevo una bala tengo 15 estoy dando granas estoy dando vosotros yo yo sí para que es durante no te estoy diciendo que están por aquí si no sé en qué parte pero estaban aquí eh estaban tú has cambiado escopeta eh mil full no o alguien ha cambiado escopeta aquí no sé exactamente dónde pero alguien ha cambiado eh está arriba está arriba acabo de ver aquí va dónde en qué planta tío ha esquivado el todo en la de medica si ayuda ayuda no he rematado eso es ha esquivado el todo ruby hijo puta que cabrón lo que me has dicho ha esquivado el todo miyo para esquivar el todo y estaba en la planta de la de abajo tío el otro el otro ronda muerto vaya cols me da el ruby loco hay aquí min escudos quieres tengo 7 tengo y un franco tiene franco no aquí hay voy para allá voy para allá voy para allá en la próxima que hay en el pantano que está por la prisión ahí se le voy el loot en muy si no en qué en muy si mire pero hay loot como para cuatro personas estoy yendo para allá eh hay loot sí pero pero como para cuatro sí pero también depende del spawn porque si no aparecen los cofres que tienen que aparecer claro pero piensa que ahora en teoría en el último parche le han bajado spawn de cofres eh en teoría salen menos cofres en todo el mapa osea los spawn son los que son pero salen menos entonces ahí es donde está el problema pues tengo que irse hay loot como para ocho sí con los cofres no jonsi pero es lo que te digo han bajado cofres eh ¿tienes balas de aje de sobra aquí o no? eh 93 tengo toma tírame alguna y te tiro yo de jugueta toma pero no me tira el aje tírame jaja las balas eh como se tira ya esta ya esta ya con esos tibios venga pídate tu shak jaja la gris me la dejaba a mi si con 10 balas que cargala no tiene 73 no 73 tienes tu porque tienes 3 balas encima ahora yo me he quedado hasta la gente que tenia este arma ¿entiendes? estamos más jodid en verdad si aquí se han pegado eh eh hay un tio aqui en lo dios por lo menos que me lo ha dicho eh yo no lo había visto jajaja que iba todo agachado iba como una tortuga jajaja yo no lo había visto tío cuando me lo ha dicho le he dado la vuelta y le pego un tiro pero vamos que no lo había visto siquiera como ninja el cabrón ha muerto y esta verdad? si solo puedes poner dos canciones a la vez cerrar hay gente ahí al fondo si ahí abajo lo veo o no? si esta bajando por abajo quien me ha pegado? eh no se el de ahi casi le voy no me hagas caso pero creo que este en el árbol que tienes no no ya lo he visto ya lo he visto uno lleva tiro eh vale le rompo pared si puedes si puedes pues que yo tengo muy pocas balas mejor o no vale uno tumbado el de atras? si si el otro donde esta? aqui esta le das una por favor? vale el otro esta levantando eh eh voy para alla no lo seo vale muerto muerto todo las ultimas balas que me quedaban tu en el cargador estoy mas jodido de balas? déjame lootear las balas ahora tío de extra tío es que no tengo nada tío estoy a cero ahi detras hay pues no hay ni una han disparado creo no que no hay ni una bala tío mirad aqui balas de extra que has dejado tu ya se la tengo tengo ya hay hay tiene mini escudo? ahora mismo eh si tengo 7 pues tirame un par de ellos como se tira? a la x vale ya toma toma pues de puta madre va gracias tío vale leitos si estamos jugando con follower ahora mismo tío hola vale adneper te sobran tío llevo 2 eh llevo 20 toma pues tirame alguna y lo demas tu vas bien no? de escopeta eh eh si quiero un cango de dj para poner más canciones eh creo que se puede hacer creo hay una escuda ahí cuando haya hueco si vale leito el tío cuando haya hueco si que hay gente de mi esperando y todo el tema va baila como el papu ¿te gusta la canción de baila como el papu o que? tiene que haber gente por por salti tío creo yo hay muchas construcciones ahí salti a la izquierda y esto de aquí delante que es? fatal si a tu izquierda habían balas Ricky gracias está mirando el chat eh hay tiros aquí delante de Ricky no? si me preocupa lo que viene de atrás que no estamos en zona aquí tampoco eh prefiero el jango de dj a modo en serio prefiero el de dj vamos eso te dejo un jango interno y creo que se creo que se puede eh hostia verdad baila como el papuyos eh ¿dónde está? la zona para delante vale no digo los tiros ya pero preocupate primero por la zona loco hombre si no nos queda otra de pegar no nos pegamos pero que también tenemos que llegar allí si no después la zona pega vale hay gente en 150 ese 165 части hay que loote tr 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 Aquí hay un escudo, Shubi Voy Vale, te lo metes y te pones el 100, ¿vale? De atrás Sí, sí, de atrás Bueno, me lo meto, ¿eh? Ahí está No sé, pero a lo lejos no anda, mira allí, a lo lejos, en el 255 ¿Ves la pared de metal? Se está construyendo Sí Por allí Vamos a ver, acabo de eso Él está fuera de zona, ¿eh? Hay otros dos en 240 Sí, está en ese hacia la izquierda Bueno No he tirado Simplemente hay que joderle, ¿eh? Que le va la zona Si te sobran balas, ¿eh? Tampoco te quedes sin balas Bien Uy, si le doy Vamos a ver, un poco No A ese ya no lo... Lo salvan, ¿eh? Me dispara el cabrón Vale Van a tener que venir para acá, así que... Vale, he matado uno, he mandado una kill Hay otro allí Vale, otro muerto ¿Has muerto y ahí está? Eh, sí He estado en el suelo O sea... ¿Pero lo has matado o muerto y ahí está? Eh... No, o sea... Estaba en el suelo, lo he rematado, sí Vale, pues dime eso No me digan no, no sé qué Hay alguien desde donde estaba Sí, donde estábamos, lo están disparando Lo veo, lo veo Está en 330 Está arriba del torre, aquí está como... Ahí abajo Está más por abajo ¿Bajo mía? Sí Por donde estoy yendo yo ahora Aquí está Aquí, aquí, aquí Entro estaba ¿Dónde se ha ido? Pues dime, la cuecita, loco Hostia, está aquí Ah, buena ¿Tienes minejudo? Toma Eh, no ¿Qué? ¿Cúrate? ¿Tienes curas? Sí, me estoy curando Pues ahí te tiene un minejudo, eh Vale Y nos vamos a tener que mover ya, loco Que viene ya el gas, eh A pushear Dame un momento que me tires tú Eh... Yo te lo doy Pero el gas no te lo da Así que, rápido Llevo nueve kilos con la tonta Quedan ocho, eh Sí Hombre, es que voy fatal de materiales, tío Por el índole, lo que soy como este niño ¿Quieres que te tire, eh? Ladrillo 157 ¿Tienes eso o que me puedes tirar eso? Te lo tiro si quieres Yo tengo 228 maderas solo No, no, espérate, espérate Yo me he formado esto mientras que me voy a pañar No te preocupes Es que viene el gas Y hay una construcción allí delante, creo Por donde el aedro Ve que están pillando el aedro Le baja la vida O sea, que si te pico te quita tu vida, ¿no? O sea, queda gente Mira, en el caseto aquel hay gente Allí, en Nene Vale, lleva tiro, eh Se ha tirado Creo que se ha matado No, no, porque no ha salido en el feed Por lo cual no se ha matado Pues si no, ahí está un poco, yo creo, mal Bueno Se viene, Marcos, se viene Me están disparando Pero por eso te he dicho Por eso te he dicho que te moviera Madre mía, como me están poniendo tiros Se está cerrando todo para su lado, tío Qué mala suerte Sí Dispara un poco por ahí Para que sepa que está por ahí Que le voy a pusear yo de aquí, ¿vale? Un poco de ruido, un poco de ruido ¿Puedes? Ahí está, perfecto, perfecto Estoy subiendo, eh Está aquí adentro, tío Hay una aquí abajo Hasta arriba He estubado Que me empujo a bien ¡Hostia! Mírame a gente, eh Tengo que curar Pero ¿qué hagan ustedes contra la 3? Sí, ese es lo que hagan ¿Qué te pasa, Jopi? Me estoy curando Estoy muy poca pie ¿Abajo de R aquí? ¡Ah, por detrás! Lo he visto Espera, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? No se lo está, tío Tiene que venir para acá, eh Está fuera el punto Estoy sin... ¿Cómo se dice, tío? Te va uno Te viene uno por aquí R, que lo estoy escuchando Está construyendo ¡No! Bueno, bueno Está aquí arriba, creo, eh Va, yo me he muerto Voy a intentar dar información Me estoy moviendo Es que lo va a levantar, tío No lo puedo subir Está aquí arriba, creo, sí Sí, está aquí arriba Acaba de abrir... Vale, son dos Tú curate y ya está No puedo Más que puedas hablar Es que no tengo materiales, tío Es que no tengo ni materiales ni balas, tío Intenta subir por otro lado A ver si es que... Ay, ni materiales ni balas, tío Es que estoy jodidísimo Intenta subir y pillar mi... Tengo balas de escopeta nada más Si no han pillado mi luta, hay balas Sí, 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 lo habrán pillado Lo normal Pues no Ahí hay balas, ahí vale Quizás avanzaron no es el punto Son dos, sí Sí, yo no he avanzado Ahí balas de lanzacovete, tío, no me he fijado Mira mi luta, veis que de izquierda De izquierda Yo creo que tienes que ir avanzando ya Porque... Sí La tormenta ha llegado Luego Lo veo, lo veo Intenta rusar lejos con la escopeta La casita que se despierta Vamos Vamos Joder Bueno, ¿qué? ¿Habéis visto la partida, chavala? ¿Habéis visto qué final más intenso? Que no tenía ni balas de AX O sea, de la M4 No tenía nada Tenía simplemente unas balitas de la escopeta Y cinco del sniper, si no me equivoco No tenía materiales para construir No tenía nada Quedaba yo solo contra dos Y fui a lootear Lo que... Las sobras de ellos, tío Gané con... O sea, les gané con sus sobras, tío Las balas que se dejaron Las armas que se dejaron Yo lo aproveché para enfrentarme contra ellos Y gané la batalla final, chavale Para mí la verdad que ha sido bastante épico, señores Como siempre digo, ¿vale? O sea, si os ha gustado la partida Que sepáis que estas partidas salen Mientras juegos normalmente en directo en Twitch ¿Vale? Que hago directo prácticamente todos los días Claro, es el día que no hago Algún que otro día así de fin de semana O lo que sea Que a lo mejor no puedo hacer Pero lo normal es que haga directo todos los días Así que, chavales Os animo a que os paséis por mi canal de Twitch Que me dejéis un follow Que estéis atentos a los directos en Twitch Que también aviso siempre por YouTube Por Twitter Por todo el lado Que estamos en directo en Twitch, chavales Y que podáis disfrutar de las partiditas Como esta Pero en directo, ¿vale? Que normalmente las partidas que subo Salen en directo, chavales Así que lo dicho, chavales No me entretengo más Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis lo que podéis hacer Dejad el botón de like También suscribiros Si no lo estáis Para no perderos más vídeos Y nos vemos en el próximo vídeo De streaming, señores ¡Adiós!